El gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Montiagudo, junto a Alfredo Harpelú y su esposa María Isabel Grañen Porrua, inauguraron la Ciudad de los Archivos en la Agencia de Santa María y Escotel, en Santa Lucía del Camino. El gobernador recorrió las instalaciones del edificio que requirió una inversión de 570 millones de pesos en trabajos que duraron cinco años con la participación de la Federación, el Gobierno de Oaxaca y la Fundación Alfredo Harpelú. Posteriormente, Gabino Cue, Alfredo Harp, María Isabel Grañen, el ex gobernador de Oro Carrasco y los demás presentes, observaron un documental sobre el acervo que albergará la Ciudad de los Archivos, el segundo más importante del país, después del Archivo de la Nación. Entre los documentos que resguardará, algunos de 1574 se encuentran escritos y documentos de Don Benito Juárez, Porfirio Díaz, José María Morelos y Pagón, Ricardo Flores Magón y José Vasconcelos, entre otros personajes ilustres de Oaxaca y de México, contará con dos bibliotecas y dos bibliotecas infantiles, una sala de exposiciones y un auditorio con capacidad para 300 butacas, cuya cubierta podrá desplazarse para audiciones al aire libre o espacios cerrados. Este gran proyecto del Chico Histórico del Estado es un gusto, un honor, es muy emocional, así que haya llegado a este día, cinco años y medio trabajando por él. Bueno, significa un montón de cosas para Oaxaca, haber salvado su historia y que nos una como sociedad y que nos haga mirar hacia el pasado en una obra de gran manduario. Es una obra arquitectónica que logra una empatía extraordinaria con la naturaleza de Oaxaca y al mismo tiempo es una arquitectura que permitirá el resguardo efectivo de la documentación. De manera que es un proyecto integral, es un ejemplo para todo México, es un ejemplo para las entidades federativas, para la misma federación lo que se está haciendo en Oaxaca. Oaxaca se coloca a la vanguardia en el país con esta edificación, con esta forma de haber trabajado simultáneamente la restauración, la organización, la clasificación de los documentos y al mismo tiempo estar construyendo su nueva casa. La ciudad de los archivos está catalogada como un proyecto de arquitectura verde porque prevé aprovechar y reutilizar las aguas residuales, además se realiza con estricto apego a la flora existente. Ejemplo de ello es que el área pública que incluye bibliotecas y corredores están rodeados por jardines interiores. Con imágenes de Ernesto Rojas, Oscar García, Agencia Cuadratín.